Los guerreros de Oaxaca vuelven a caer en el Parque Revolución en un duelo en el que el cuerpo de lanzadores laguneros se mantuvo hermético en la lomita. Con un titubeo del pitcher abridor Rudy Acosta en la segunda entrada, los locales se fueron arriba en la pizarra tres carreras por cero. Al final, esas dos entradas son las únicas que lanzaría Acosta en el partido. Por otro lado, esas tres carreras fueron suficientes para los vaqueros, que terminaron utilizando a siete serpentineros que en conjunto solo permitieron ocho imparables y una carrera en contra. Oscar Calderón fue el pitcher ganador lanzando una entrada y un tercio. Tony Peña Jr. se adjudicó el salvamento, el número 17 para él, y Rudy Acosta terminó con su quinta derrota de la campaña. A la ofensiva brilló el bateo oportuno de José Manuel Orozco, quien conectó cuadrangular de dos carreras para los laguneros. Con el descalabro de 3 a 1, los guerreros de Oaxaca quedan con récord de 32 ganados y 35 perdidos, y se ve poco probable que al término de la semana puedan alcanzar el 500 de porcentaje en cuanto a ganados y perdidos se refiere. Por cierto, hoy se espera que haga su debut como lanzador de Liga Mexicana el nuevo refuerzo bélico Octavio Acosta. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.